¡Muy buenas noches a todos! Bueno, pues un día más vamos a hacer el análisis de Bitcoin y alguna que otra cripto que hay por ahí que no está nada mal. Me preguntáis que ¿por qué no hago más vídeos? Pues es que no ha pasado nada, entonces hacer vídeos para nada pues tampoco tiene mucho sentido. En estos días, estamos en Bitcoin, en diario, en estos días pues bueno, ha vuelto a tocar Tocoa, que este medio soporte que dije lo ha vuelto a tocar. Una zona que yo pensaba que no, pues sí, se ha estado perfectamente en esta horizontal y esta otra de soporte. Esto es un soporte aquí, en torno a los 11.074. Vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo. Yo pensaba que si fallamos esa zona, pero claro, no falló. Entonces bueno, fíjate, justo vino, pero que nos coincide también con este, que para mí es más importante. Ahora mismo, tal y como está el dibujo, más que este horizontal, importante horizontal me parece más este, evidentemente el de 10.500, que ya lo tocamos una vez. No quiere decir que no podamos volver a tocarlo, pero el dibujo que estamos haciendo, esta banderita de diario, es que es perfecta además, es totalmente perfecta. Ya le hemos tocado una vez, aquí se llegó otra vez, otro toque aquí, otro toque aquí, es decir, llevamos un, dos, tres, cuatro toques, aunque este sea un poquito de refilón, pero se llegó a esta línea que hemos dibujado en torno a estos máximos de cierre, porque los máximos estuvieron aquí en la zona de los 12.166 aproximadamente, dependiendo del exchange donde lo estéis viendo. Entonces, estamos dibujando claramente un triángulo ascendente, estamos en la parte de arriba, una cosa que está bastante bien, aquí estuvimos un tiempo arriba, hicimos un ataque, ahora hemos llegado arriba, vamos a estar un poquito y a ver qué ataque se hace, si esta vez sí se puede romper. A ver, visto como triángulo que tenemos que pasar los dos primeros tercios, en teoría, para que se rompa hacia arriba, aún no están, aún no están, están casi, casi, más o menos por esta zona, serían los dos tercios, estamos hablando del día 21 de agosto, pero da igual, esto lo puedo hacer en cualquier momento, hablando de este triángulo, hablando de este otro triángulo más pequeñito, vamos a ponerlo aquí, porque yo me pongo siempre mi triángulo de mínimos, y mi triángulo de máximos, para cuando me decís, ¿dónde pones el stop? Pues yo me hago estos cálculos, estas zonas, son zonas de compra, pero si fueran stops, pues estarían aquí arriba, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de hacia dónde vayas, pues tienes aquí una zona de stops, y aquí si dibujas una línea horizontal, tendrías otra zona de stops, en cuanto a soportes y resistencias de este tipo. Dicho esto, lo que decía es que no ha pasado absolutamente nada, es decir, mientras no perdamos esta zona hacia abajo, o no rompamos esta zona hacia arriba, pues no hay nada más que decir, seguimos exactamente en las mismas, no pasa nada de nada de nada. Este fin de semana ha sido muy curioso, porque, fijaros, 1825, y donde cerraron estos señores en 1935, con esta diferencia que tenemos de 100 dólares siempre arriba y abajo, con lo cual las hemos mantenido más o menos en la zona, yo creo que esperando un impulso positivo, ¿por qué? Porque como se cerró con una vela muy grande verde, con bastantes ganas de ir a por estos máximos, pues si los futuros del CME tiran con un impulso positivo, el mercado reacciona positivamente, en cuanto se abran, pues posiblemente todos podamos reaccionar también positivamente. En cuanto a... Vamos a irnos a cuatro horas, no, vamos a irnos a este otro gráfico. Bueno, en cuanto a cómo estamos en diario de RSI o de fuerza de mercado, no estamos mal, no estamos mal en cuanto a fuerza de mercado, no podemos pasar esta línea roja, con lo cual es posible que podamos seguir subiendo, el RSI está bien, tiene cancha de sobra hasta esta línea roja que tenemos aquí marcada, en la que yo tengo siempre marcada. Bueno, tengo la roja, la verde y la amarilla, a ver si me la dibuja, vamos a seguir. ¿Veis? Tengo esta roja, tengo esta amarilla y esta verde, que son las que me indican cuándo vender, porque vienen gordas. Entonces, la fuerza de mercado está reservada, está bien, el RSI también está bien, y nuestra línea roja de RSI todavía nos queda margen más que de sobra. Esa línea roja la tengo más o menos por estos picos de aquí, ¿vale? Y por picos anteriores de otras subidas. Entonces, bueno, es una buena zona para hacer cosas. ¿Cosas interesantes que hayan pasado? Pues realmente ninguna. Tenemos aquí, eso sí, la media, la EMA de 21, la media móvil de 21, ha superado a la EMA 20, cosa que no es lo suyo, lo suyo es que la EMA 20 esté por encima. Pero, bueno, son cosas que pasan cuando se empieza a horizontalizar. Es normal, aquí también pasó. Es decir, veis que aquí, en este momento, cruzó hacia arriba, porque empezamos a horizontalizar. En este caso, pues igual, estamos haciendo exactamente lo mismo. Puede que tengamos un canal de X tiempo, pero la forma que tiene la banderita, aunque, ¿ves? Aquí está en cuatro horas. Si acumulamos bastante en esta zona arriba, ¿es posible que tiremos ya por la resistencia? No lo sé, no lo sé. Esto no es una ciencia exacta, y también nos podríamos volver a venir a tocar esta línea, incluso esta que ya ha pasado anteriormente, y no pasaría absolutamente nada. Mientras no las perdamos, y nos vayamos abajo, aunque no viniese aquí, tampoco pasaría absolutamente nada. O sea, la estructura seguiría siendo totalmente arcista. Pero que son cosas que normalmente pueden pasar en cualquier momento. ¿Veis? En cuanto pasamos esta zona, que era resistencia, y le hicimos soporte, estuvimos aquí tonteando bastante tiempo, hasta que cogimos cancha. En este caso, pues, la banderita acompaña, si nos fijamos, un poco diferente a esta. Esta fue muy grande. Esta está tirando de una forma como que un poco distinta, y en cualquier momento podría pegar esa quinta onda que yo creo que nos falta. Podría irse bastante arriba. Para mí, mi primer objetivo son los 12.500, y a partir de ahí, pues, todo lo que venga de regalo, fantástico. Esta línea de tendencia, que tiene todos estos toques aquí, que perdimos, nos está haciendo de resistencia ahora, y bueno, pues cualquier toque a ella, podría ser una resistencia clarísima para ir a donde nos toque, nos toque seguir en ese momento. Eso habría que verlo, en función también del volumen que nos vaya dando. Y Bitcoin poca chicha más tiene, o sea, en principio, si vemos en diario, el volumen ha caído un poco, pero no demasiado, ¿vale? Vemos aquí esta línea hacia abajo, pero también aquí hemos tenido esta caída, con esta línea, con todo este volumen de aquí, todas estas compras se vendieron, ahora se ha comprado, entonces, bueno, todavía, todavía está, está un poco verde, pero vamos, que mañana mismo podría irse para arriba. En cuanto a altcoins, altcoins, vamos a ver, esas altcoins que están, bueno, Zilica, Zilica está haciendo hoy un día espectacular, después de estas cuatro veras que tenía aquí un poquito para chuchillas, pero muy bien, porque justo en la zona de soporte, es decir, Zilica, veis que aquí tenemos una zona, aquí se apoyó, aquí fue resistencia y se perdió, entonces, bueno, tiene una zona ahí muy majita, y lo está haciendo muy, muy, muy bien. Vamos a ir viendo por porcentaje de beneficios, OMG, fijaros, esto yo no sé por qué ha pasado, esto, desconozco si ha habido alguna noticia buena, no lo sé, tampoco se me corresponde este pedazo de disparo con este volumen, para fijaros, volúmenes similares, tampoco son velas gigantescas, entonces, bueno, con esto hay que tener cuidado, porque en cualquier momento se puede dar la vuelta si alguno está dentro, yo, 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 yo por fin ha tenido algo parecido, fue igual, ha salido disparado, sin, yo no desconozco, pero igual vuelvo a lo mismo, este volumen de esta vela, con esta otra vela, no tiene, no tiene nada que ver, el recorrido de precios, con el mismo volumen, fijaros, o sea, hay que, hay que estar atentos, DNT, tres cuartas, también voy a decir, estar empezando a pegar unos latigazos, impresionantes estos días, eso es bueno, para mí es muy, muy, muy bueno, fijaros, como estamos yendo justo a esta zona de resistencia, por ejemplo, aquí en Fetch, y si la pasa, pero vamos, no sé, me parece escandaloso, vamos a verlas aquí, porque tengo muchas marcadas, y podemos ver lo que, los gráficos anteriores, bueno, VAT, muy, muy bien, contra el Bitcoin, fijaros, como ha salido disparada, o sea, es que es increíble, que tenemos ZRX, tres cuartas de lo mismo, se están haciendo cosas, muy, muy, muy majas, a la zona de máximos anteriores, esto, Lend, igual, muy bien, máximo anterior superado, prueba superada, wow, allí, Tron, igual, o sea, Tron está, otra vez desatado, estaba en esta zona, así, como muy deprimido, consiguió, pasar esta zona, y, hacia arriba, que lo que dijimos, que era una zona, de compra clarísima de Tron, pero, lo ha hecho muy, muy bien, es increíble, Kutum, tres cuartas de lo mismo, está saliendo y disparado, no sé si esto es un preludio, de un por si acaso, sale disparado Bitcoin, o que Bitcoin vaya a bajar, ahora quiero enseñaros una cosa, porque creo que es interesante, LUM, igual, o sea, Zilica, aquí teníamos la zona de Zilica de compra, y efectivamente, después de esta otra zona, que dijimos, que debería de ser soporte, ahí está tirando otra vez para arriba, o sea, espectacular, muy, 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 muy bien, las altcoins, en general, ya más que son muchas, bueno, Polimazo, Nt, que más tenemos por aquí, así, de las que hayamos estado viendo, siguiendo, IOTX, igual, muy bien, muy, muy bien, a por el máximo anterior, se irá seguramente, estar muy atentos, en cómo se está desgastando, y cómo van llegando a las zonas de sobrecompra, ¿vale?, que no nos pille aquí a lo tonto, bueno, tenemos tezos, la que siempre se me suele olvidar, lo que decíamos, tenemos nuestras zonas de compra de tezos, cumplió muy bien, ha salido disparada, ahora, tiene que cerrar por encima de esta zona, o sea, que no sea una vela de estas que, luego se nos venga abajo, pero vamos, yo creo que tiene fuerza suficiente, para ir al máximo anterior, e incluso superarlo, pero hacer una gran banderita, aquí sería ideal, para luego poder seguir, si no se puede quedar, sé que puede quedar sin fuerza, igual, aquí está, superó el máximo anterior, pero, pero, está haciendo banderita, en una zona de máximos, se está bajando, pero el precio está subiendo, bueno, bien, 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 pero bueno, eso es contra el dólar, eh, papá, qué más tenemos, bueno, el Walton Chain, igual, haciendo una vela buena, la zona de compra, clarísima, y para arriba, muy bien, muy, 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 muy bien, así cosas que estaban, digamos, bueno, eos que estaban en la puta miseria, como yo digo, pero fijaros, lo que ha hecho en estos días, digamos, está muerto, pues mira, del muerto, al vivo, en estos cuatro días, se acaba de machacar, hasta un 27%, o sea que, nada, nada desde añable, ICX, muy bien, ICX, muy bien, ICX, cuánto llevo a zona de compra, que era esta, esta, arriba, es que no, no hay más, y es lo que está pasando realmente, son las altcoins, porque, Litecoin, igual, muy bien, muy, muy bien, menos mal, porque estaba sufriendo mucho, llegar a otra vez aquí, y rebotar, perfecto, mmm, que más teníamos así, si hay alguna noticia por ahí, ponérmela en comentarios, porque, sobre todo, esas que han salido locas, vale, XLM, muy bien, sigue su carrera hacia arriba, perfecto, que vaya poco a poco, eh, que, que va, que va bien, va bien, eh, eso a mí es un proyecto que me gusta mucho, Stratis, pues, haciendo lo propio, para que veis, un hombro, una cabeza, si ahora hace un hombro, se nos puede venir otra vez aquí abajo, eh, es lo que, es lo que hay, y cero y no lo que tengo, es lo que soy, el WePower, pues, te he guardado ahora mismo, llegando a esta zona de máximos, y fijaros que, llego aquí, llego aquí, llego aquí, en el RSI, y una vez que llega a esas zonas, se viene para abajo, llega a esa zona, se viene para abajo, llega a esta zona, se viene para abajo, y ahora está llegando a esa zona, a ver si no se vuelve a venir para abajo, y lo aguanta, y conseguirá una zona de RSI un poquito más alta, porque parece que los inversores están con un poquitito de miedo, que bueno, la cosa tal y como está, pues, tampoco es de extrañar, en Gine, igual dijimos zona de compra, para arriba, ahora está haciendo, una zona, porque tiene aquí una resistencia, entonces es normal, ha venido para abajo, se apoya aquí, a lo mejor se viene hasta aquí, justo más o menos, en la zona donde se ha venido a apoyar, y ahora que tire para arriba, tiene camino de sobra, para poder tirar si quiere, y si le dejan, ver, pues, pues ahí está haciendo, está en una estructura de momento descendente, que no bajista, apoyándose aquí, en esta zona de soporte, ahora en el siguiente soporte, hacia arriba, pues bueno, a ver si consigue darse la vuelta, y si no, pues se tendrá que venir más abajo, está ahí un poco, un poco raro, un poco raro, Power Ledger, Power Ledger, un buen proyecto, horizontalizando todavía, ha subido todo esto, que parece que es poco, pero es que desde ese mínimo, hasta ahora, estamos hablando de un 20%, o sea que está muy muy bien, lo que vemos ahí, que son pequeñas cosas, no tienen nada que ver, Tita, ¿cómo va Tita contra el Bitcoin? Muy bien, pues le llegó al 50 otra vez, y para abajo, vamos a ver qué tal, se tiene que dar que apoyar, en la zona de 61.8, más o menos, en los 3.000 Satoshis, para intentar hacer otro arranque, Neo, Ion, Bet, Neblio, Neblio, lo he dicho, igual, más o menos, zona de compra, y ahí está la pajarote, está en zona de resistencia, que la tendría que pasar, para venir a esta otra zona de resistencia, que tiene aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, Monero, super crack, Monero, me encanta porque, fijaros, el volumen de Monero, es súper estable, tiene un volumen súper estable, tiene sus bajadas, subidas, pero en general, el dibujo general, es muy, muy, muy bueno, muy bueno, me gusta, me gusta mucho, a Ripple no la voy a ni a tocar, a ver si se nos va a contagiar algo, y la llamamos clarinete, a ver, que yo vea por aquí, así cosas, mana, que había tenido una muy buena, un arranque, fijaros el arranque que tuvo, caída, y está haciendo banderita, a ver si es capaz de aguantarlo, y pegarle otro latigazo, pero yo que todavía le queda un poquito, creo, creo, y otra contra el Bitcoin, muy bien, consiguió salir, de igual, esta zona de resistencia que tenía aquí, de la muerte mortal, y se está yendo, pues a por el máximo anterior, lo ideal es que se viniera un poquito más arriba, y luego descansase, más o menos, en la zona de los 3425, 3370, en todo lo que sería esta banda, ¿vale? sería lo ideal, ¿vale? que lo que era una resistencia que se convierta en soporte, que no se nos vaya más abajo, eso es lo suyo, le costará un tiempo, hacer eso, pero, pero, bien, 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 Cardano, Cardano sigue en la estructura, que dije, que ya os dije, no me gustaba, y sigue poco a poco, perdiendo, fuelle, perdiendo, fuelle, perdiendo, fuelle, vamos a ver hasta dónde, ¿vale? ya dijimos que en el momento que perdiera esta zona, que la perdió, intentó rebotar, le hizo de resistencia, y luego siguió cayendo, en el RSI, funcionan también las líneas de tendencia, los canales paralelos, todo funciona aquí también, entonces, al no poder, se nos vino abajo, y de momento sigue ese camino, ahora mismo, una posible zona de parada, es donde está, pero si pierde la zona donde está, se tendría que venir más o menos, prácticamente hasta abajo, es decir, entre los mil, yo dije que más o menos mil, mil cien, podría ser una buena zona de compra para Cardano, Link, Link, apasionante Link, y Link es brutal, Link es brutal, ya le toca, atentos porque le tocará corregir dentro de poquito, pero Link es brutal, brutal, fijaros que le teníamos este canal, incluso este canal extra, bueno, pues lo rompió, y ahora, no sé, no sé ya, porque está totalmente parabólico, está, está loco, pero, lo que os digo, a ver, no tenemos, un histórico más allá de, de esto, octubre, del 17, que, es más que suficiente para ver, cómo ha ido, pero, tener en cuenta, que, yo creo, que, tiene que hacer una caída aquí, eso seguro, bueno, ya lo imagino que todos lo veréis, y posiblemente a esta línea, para intentar, luego volver a subir, lo dicho, si veis caídas estas zonas, más a avisar, avisar a todo el mundo, vamos a llamar por teléfono, mandar SMS, contra el Twitter, pues igual, está, está, está desatado, completamente desatado, metal, no sale de, de esa ruina que tiene ahí, a ver si consigue pruebas, que mientras no pasa estas zonas, mal asunto, esta línea de tendencia, la tiene que, que pasar, blz, pues fijaros, blz, vamos a, poner aquí, porque, está en esta zona, vale, que es una resistencia, es totalmente lógico, ha sido, una subida, que parece que, ahora la vemos así, pero vamos a ver, más o menos aquí, es un 397%, ha estado llegando a subir, un 673%, os hago mucho hincapié, por ejemplo, en ver estas cosas, porque, están todas saliendo así, todas están saliendo así, a medida que Bitcoin, se estabilice, y vaya ganando, poder, van a salir, ahora lo que os quería enseñar, vamos a irnos, aquí, a esta otra lista de seguimiento, y quiero que veáis esto, la dominancia del Bitcoin, yo hacía el otro día, que estaba entrando, en una zona de posible rebote, la dominancia del Bitcoin, porque, tenemos este pico, tenemos este pico, vale, que podía hacer, los tengo aquí marcados, de antes, veis, lo tengo aquí, 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 aquí se apoyó, y lo hemos perdido, lo hemos perdido, esto aquí quiere decir, que las altcoins, están tirando, si el Bitcoin, pierde dominancia, en el mercado, las altcoins, se disparan, ahora bien, que zonas importantes, tenemos, en la que estamos ahora mismo, es una zona súper, súper importante, en la que podría haber, un gran rebote, sería malo para las altcoins, y muy bueno para Bitcoin, ahora bien, tenemos otra zona aquí, más o menos, en los 57, 55, esta zona aquí, de mínimos, vale, que fue aquí, resistencia, resistencia, aquí se apoyó, vamos a dibujar, la línea horizontal, y vamos a dibujar, en diferente color, para que no la perdamos de vista, en azul, ahí, vale, vamos a ampliar, para que veáis, cómo fue soporte, después de esta gran subida, hacia, hasta la zona, en la que hemos estado, o que hemos perdido ahora, vale, y luego ha sido soporte, 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 hasta que salió disparada, vale, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, y se fue para abajo, aquí fue resistencia, y se fue para abajo, hasta que la pasó, luego la perdió, pero, y, si nos vamos para atrás, a ver, después de esta caída, aquí fue resistencia, luego volvió a caer, volvió a ser resistencia, hasta que se pasó, y más o menos, fue una zona de apoyo, también, a la hora de rebotar, hasta que, bueno, ya se perdió, ya hicimos, pues lo que hicimos aquí, dicho esto, importantísimo, vigilar, también, la dominancia del Bitcoin, en el mercado, porque es otro indicador más, de lo que puede pasar, es decir, puede rebotar, desde donde estamos, ahora mismo, perfectísimamente, o puede venirse aquí, y tener un rebote, mucho más fuerte, fijaros, lo que pasó, la última vez, que se apoyó, en esta zona, se llegó a ir, a los 73 puntos, vale, o sea, bueno, que la salco, en se estén de moda, bueno, que a la parte, que la salco, en se estén de moda, pues, Bitcoin, esté haciendo, lo que está haciendo, que es toda esta subida, pam, 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 básicamente, para mí, lo que me cuenta, es esta zona, y esto, esto, como si prácticamente, no hubiera existido, lo paje, la realidad, es que se ha existido, con lo cual, hay que tenerlo en cuenta, relativamente, pero, Bitcoin, sigue haciendo ahí, esta pedazo, de banderita, a pesar de que, las altcoins, y muchas altcoins, y la mayoría, de las altcoins, están trabajando muy bien, y están respetando, relativamente, a Bitcoin, así que, va muy bien el mercado, no he hecho más análisis, porque es que, no ha pasado absolutamente nada, en todos estos días, esta caída, no pasa absolutamente nada, no pasa, es totalmente normal, todo esto, es totalmente normal, otra cosa que me digas, es que hemos llegado, a esta línea amarilla, que, viene de aquí, de aquí, aquí se estaba apoyando, y la hemos perdido, que está en 11.028, por eso yo, cuando me preguntaron, hasta donde puede caer, yo dije, 11.059, luego se quedó, aquí arriba, en 11.087, yo tenía compras en 11.050, y no, se me hicieron, cago 10, pero bueno, esto es lo que tiene, eh, que se va, más abajo, pues bueno, tenemos aquí, una zona, la zona de 10.500, que tenemos, una zona de soporte, que ya lo sabemos, pero, mientras no pierda esto, no pasa absolutamente nada, y mucho menos, un cierre, por debajo de esta otra línea roja, que es en la que llevamos aquí, hola, fijaros, como madre mía, fecha, madre mía, no quiero decir yo nada, porque si no, al final todo se sabe, vamos a verlo, en este otro gráfico, al señor Bitcoin, vale, o sea, mientras no perdamos, toda esta zona, toda esta zona, o la zona horizontal, claramente, no, no ha pasado absolutamente nada, y es lo que está pasando, nada, simplemente, a ver, nada, y a la vez, algo muy importante, es decir, en toda esta zona alta, cuando me refiero a toda esta zona alta, me refiero, entre los 11.075, y los, 11.929, que no es poco, es decir, en todo este rango, de 800 dólares aproximadamente, se está acumulando, un mollón de Bitcoin, fijaros, que aquí hubo acumulación temporal, durante mucho tiempo, vale, aquí hubo un movimiento, hasta el alza, importante y una caída, y empezó la zona de acumulación, pero todo esto, todo este volumen que veis, en comparación con todo esto que hay aquí, se está acumulando, en esta zona más estrecha, y arriba, siempre empujando, es decir, cada vez que tocamos, esta zona horizontal, la estamos debilitando, la debilitamos, la debilitamos, la debilitamos, y toda la gente, que está intentando vender ahí, y nos la cuela, y nos la vuelve a vender, y nos la vuelve a colar, y nos la vuelve a vender, vale, se le está debilitando, porque al final, se van a acabar esas compras, perdón, esas ventas, y haremos, para arriba, estas son estructuras, que es muy, muy raro, que se vayan para abajo, que se pueden ir, sí, por supuesto, como todas, una noticia, o un vallenato, de estos que sueltan, ahí la de Dios, pero, lo normal es que haga, para arriba, crucemos los dedos, que sea así, y si no, si se va para abajo, pues que nos dé la oportunidad, de hacer compras, por lo menos en esta zona, que no se nos quede aquí, a medio camino, si ya que bajas, cae bien, así que nada, pues dicho esto, chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado, el fin de semana, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. y que la paciencia,